¡Suscríbete al canal! Trabajo para la compañía. ¡Es sobre tu madre! Creemos que la hemos encontrado, Amanda. Una nave comercial, la Nisidora, ha recuperado lo que creemos es la unidad de registro de vuelo de la Nostromo. ¿Dónde? Z-Retipoli. ¿Y qué decía? No lo sabemos. La unidad fue llevada a Sebastopol, una estación. Es material privado, así que la compañía está interesada en obtenerla lo antes posible. Sebastopol es un depósito de suministros de la región. Es un puerto franco gestionado. Sé lo que es. Está todo listo. Hay una nave comercial, la Torrens, que sale hacia allí en dos días. Vamos a trasladarnos hasta... Yo y otro ejecutivo. Y tú, si quieres. Mira, Ripley. Cuando este encargo llegó a mi mesa, leí el historial del caso. Sé por qué estás trabajando en la región en la que desapareció. La sigues buscando, ¿no es así? Me han permitido ofrecerte un sitio en la Torrens, si decides acompañarnos. Tal vez, así puedas pasar página. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí, sí. No, 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 no... Lo morality sale... Lo morality sale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿La Nostromo? Sí, clase M. Un patrón posterior, casi las mismas especificaciones. He hecho labores de ingeniería en naves como esta. Por supuesto. ¿Se ha levantado Taylor? ¿No está acostumbrada a viajar? Puede que el hipersueño sea demasiado para ella. No la he visto. Iré a ver cómo está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo siento, he sido bastante insensible. Ya sé que tu madre lleva desaparecida 15 años y tú... No importa, ambas conseguiremos lo que queremos, ¿no? Ah... ¿Has visto a Samuels? Seguro que lleva horas despierto. Todo el personal al puente de Mato. Nos acercamos a la estación Sebastopol. Parece que ya estamos. Espero que hayáis tenido un viaje tranquilo. La Torrens está en muy buen estado para ser de la clase M, capitana. Cuando la compré estaba hecha polvo. Tardé unos cuantos años y muchos arreglos para restaurarla. Ahora se paga sola. Dijo que nos acercábamos a la estación de Sebastopol. Vamos a atracar. Tengo entendido que su contacto es el Mariscal Waits, ¿no? Contactaré con Sebastopol y organizaré el aterrizaje con él. Bien, acabemos de una vez. No se preocupe, señorita Taylor. Es rutinario. Llegamos y nos vamos. Connor, ¿cómo vamos? ISMG cargado y calibrado. Vector de aproximación fijado. Conéctame para saludarles. Canal abierto, capitana. ¿Tiene todo el mundo su informe preliminar? Veréis la aproximación en los monitores. No se preocupe, señorita Taylor. ¿Podemos verla ya? Pon los monitores. La estación Sebastopol. Parece dañada. Sí que parecen daños. Pon el 74. Acerca la imagen. Parece que la zona de atraque está dañada. Ahí con la Torrens no puedo aterrizar. Aquí la nave comercial Torrens, plazadente de Sinclair. Número de registro MSV 7760. Llamando a control de tráfico de Sebastopol. Llevamos a tres pasajeros en una misión de Weyland-Yutani. Ustedes poseen la unidad de registro de vuelo de la Nostromo. Solicitamos permiso para transferir a los pasajeros a puerto. Mariscal, aquí la Torrens. Repítalo. Las comunicaciones de la estación están muy mal. He incorporado una radio al traje de Samuels para que podamos hablar. ¿Puedo mantener la Torrens en posición durante 24 horas? Tendrá noticias nuestras mucho antes. Id con cuidado. Preparaos. Mi contrato no dice nada de paseos espaciales. Es la única opción. No va a pasarte nada si haces lo que te digo. Despresurizando. Sígueme, Gailor. Tú también, Samuels. De acuerdo. ¿Qué coño ha pasado aquí? Por Dios, Ripley. Lo estás haciendo muy bien, Taylor. Tú... ¡Seguete la foto! 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 ¡Ah, no! ¡Seguete la foto! ¡Tá dijiste tuyo! ¡Sable! ¡Baylor! ¡Seguete la foto! ¡Seguete la foto! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Atención! Error de estabilidad de Sebastopol. Acudan al punto designado más cercano y esperen a la realineación de los... ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué demonios ha ocurrido aquí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La Torres! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí mismo! ¡Berlín! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! Esta mierda de sitio se calla a pedazos. ¡No sé! 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 Espera, deja que me encargue del ascensor. Permíteme, este sitio es viejo, necesito un poco de cariño. ¿Qué? ¿A qué esperas? Dale al botón Terminal espacial a transporte de carga Te agradecería que me contases qué hostias está pasando, ahora mismo Mira, guapa Cuando lleguemos a tu nave, nos relajamos Nos tomamos algo y hablamos todo lo que te den la gana Sí, cuando lleguemos a mi nave, vas a tener que decirme qué está pasando, ahora mismo A ver, ya te lo dije, hay un asesino ¿Un asesino? ¿A qué te refieres con eso? No lo he visto, pero está aquí, nos está matando uno a uno ¿A qué te refieres? ¿Un loco? ¿Una persona? No, es otra cosa, un monstruo ¿Qué estaré haciendo yo aquí? Mierda, tenemos que irnos, por aquí Agáchate Esto es una mierda, joder, deberíamos buscar la manera de largarnos ¿Estás loco? No hay ninguna salida Al menos aquí estamos a salvo ¿Por cuánto tiempo? ¿Y si vienen a por nosotros? Pues disparamos como locos Venga, cállame, estás poniendo nervioso Un amigo me dijo que lo había visto Así que hay gente que consiguió escapar Si lo vemos, echad a correr Problemas, tenemos que evitarlos como sea Sígueme Amigos tuyos Ya me he topado antes con esa gente No les gustan los extraños Y mira que yo soy un encanto Pues me sorprende No lo digo por decir, entiende Si quieres ir y decirle sola Reza lo que sepas primero No tienen esas armas por capricho Alguien debería ver algo Ya lo hacen Se llama sobrevivir La gente se está volviendo contra sí misma El miedo vuelve loca a la gente Lo he notado ¿Has estado viviendo aquí? ¿Qué quieres que te diga? La criada se ha cogido vacaciones Coge lo que necesites No sabemos cuándo vamos a poder volver He pasado una semana entera aquí metido Esperando una nave Esperándote a ti Úsala solamente cuando la necesites A ver si nos van a descubrir Vamos Por aquí ¿Ahora qué? Yo vigilo el conducto Por aquí tiene que haber otro Lo marqué para que no se me olvidara ¿Y si echas un vistazo? De aquí no nos vamos Hasta que encuentres ese conducto ¿Has oído eso? ¿Has ido tú? Axel, es este Espera, voy para allá Sabía que estaba por aquí ¿Ves? Yo me encargo Venga Será mejor que no nos quedemos por aquí Viaja todo el mundo así por aquí Solo los que queremos salvar el pellejo, guapa La torre, no sé si esa es tu nave, ¿no? Calla Oigo algo Sí, te recibo Vale Tengo que reunirme con los demás Está ocurriendo algo Aquí siempre está pasando algo Vamos No vaya a ser que se cambie Sígueme No vaya aquí ni una palabra Y no enciendas la linterna Cállate Está claro Espera ¿Qué ha pasado? Aquí ha estado alguien Que todo el mundo esté alerta Tened las armas a mano Disparad a quien no conozcáis Vale Quedaos por aquí mientras lo miro todo Venga Alguien nos ayuda Anargados son demasiados para cargárnoslos ¿Cargárnoslos? De un modo u otro tenemos que pasar la puerta del fondo ¿Cómo? Probemos a distraerlos El generador Si lo apagamos tendrán que ver qué ha pasado Tú eres más pequeña que yo Harás menos ruido Joder Supongo que tuvimos que hacerlo Pero fue idea vuestra No mía No mía ¿Qué es el generador? ¿Se ha apagado solo? No, aquí hay alguien. Echemos un vistazo. Todos conmigo. Bien hecho, Ripley. Por aquí. No hagas ruido. Estos siguen cerca. Sígueme. No. 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 ¿Cuánto queda? Casi estamos. El tránsito está ahí delante. Esperemos que tu nave siga ahí. Sebastopol no es como te lo esperabas, ¿eh? Yo ni siquiera debía estar aquí. Tenía los permisos de parque para la semana pasada. No hay nunca. сох o n o o o o o ¿Qué pasa? Está desactivada. Esos capullos nos han encerrado. Vale, vamos a tener que activar las dos consolas a la vez para abrirla. Yo activo esta. Encárgate tú de la del otro lado. Vale. ¿Lista? Ahora de tres. Uno, dos, tres. Axel, detrás de ti. ¿Qué? ¡Qué jodes! ¡Venid aquí! He pillado al hijoputa que nos roba. ¿Os crees? ¡Vámonos! Los demás están en camino. ¡Tenemos que irnos! ¡Vamos! ¡Venga, brones! ¡Venga! ¡Disparadles! ¡Joder! Creo que está muerto. ¡Lo han matado! ¡Vamos! ¡Has matado a ese tipo! ¡Porque estaba a punto de matarme! ¡Me has salvado la vida! Aquí se trata de sobrevivir. ¿Lo entiendes? ¿Has oído eso? ¿Oigo algo? Axel. ¡Qué asco! ¿Qué demonios le cae esa cosa? No puedo quedarme aquí. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!